El presidente Donald Trump firmó en los Jardines de la Casa Blanca el Acuerdo Modificatorio del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el cual fue previamente aprobado por el Senado de Estados Unidos. El documento resolvió cuestiones pendientes al tratado negociado con anterioridad, el cual una vez que reciba la correspondiente ratificación parlamentaria de Canadá, sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Trump calificó este logro como el acuerdo más grande que alguna vez se consiguiera, justo y moderno que beneficie a su país, al igual que el acuerdo con China. Agradeció la colaboración cercana del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a la increíble amistad y la relación que han mantenido con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, así como los embajadores de ambos países y los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores de México. Calificó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, como terrible, por lo que esta nueva firma ayuda a su país a reforzar sus industrias sin quitarles las fábricas a los estadounidenses.